bueno entonces aquí seguimos y vamos trabajando el camino de muchos recuerdos de mucha infancia miren por este camino ya tuvieron el privilegio alguna familia que nos visitó por acá una amiga también ya no estaba este atravesando nada no ni mala entonces vamos a ver si ellos se logran ver bien ellos van a ver este vídeo se van a recordar este bueno de la familia familia herrera ellos bajaron por este camino y ellos bajaron por acá este quien fue otra de cristina ella también bajó por estos peñas caerán le fuimos a enseñar donde se resaltamos a la perrita a la traviesa así es que bueno cuál era la casa de la traviesa porque la pasarela era la casa de ella como la vi pasaba la pobre sí esa era la mano esa no es la patita porque la patita es atrás no pero ella se entiende porque yo le digo si yo le digo así las manitos aquí busquí aquí un saludo saludo mandele saludos a la amiga Liz, a la amiga Violeta que también a ella pues a la amiga ¿cómo se llama? Mabel Mabel mandele saluditos sí, saluditos dígale la manito, la manito, la manito la manito, la manito ah, bien entiende sí, sí, cómo no va a entender entonces ahí está y pues yo sé que sí mirela, mirela, cómo le hace yo sé que muchos de los que miran nuestros vídeos son amantes de los animales gracias gracias por el querer de los animales sí así que eso va a ser esperado por mostrársela esas patitas quedan no van allá vaya, si no hay nadie ahí vamos a ir, no hay nadie no hay nadie vamos ahí, pues ahí ahí camine ahí sí, pero ahí está cerquita y como les decía que allí, mire, traemos el montón de peces de pescados vamos a lavar los zapatos porque viene que hoy no hombre, con tantito y se hacen unos grandes polvones veo que hay un contraluz no voy a pasar allá miren la traviesa ya puso la panza en el agua, miren ay, jodida ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿dónde le saludit? voy a bañarse, pues voy a seguir bañando si, así mi amor si, así mi amor si, así mi amor así me te... te puedes tirar más que la vamos a dejar ¿sabes? Pues, sí va, de mí no hay hija la alexta ¿me voy a bañar? ¿me voy a bañar? jajaja ¿también está? ¿también está? ¿también está? ¿también está? ¿también está? jajaja ¿me voy a tirar? Se va a bañar. Bueno, tirate. Tiene que aprender a zambutirse cuando caiga así. Tiene que detener el aire para zambutirse porque si no traga hay agua por la nariz. ¿Cómo? ¿Quieres ver? Hágale ver. Está bueno. Así se hace. En zapatillas hoy se puede nadar. Sí, como lo que se dice, aquí tienes la oportunidad de venir acá. Hoy vino con Leonel. Vino con Leonel. Y ahorita, este... ¿Ya? Que venían a nosotros, se vino también. Vaya gente, voy a ir a lavar mis zapatos. Ahí los dejo. ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¿Están grabando? Uno, dos... ¿Están grabando? ¿Están grabando? Sí, mejor grabando. ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¿Qué pasa con los zapatos? ¿Ven? ¿Qué pasa con los zapatos? ¡¿Y qué? ¡¿Y qué pasa con los zapatos? ¡¿Y qué pasa con los zapatos?! ¡¿Qué pasa con los zapatos?! y ahí ya se meten a mano de dinero igual que la visita de la triste no, pero nada más le dicen a la triste la que sigue si no, 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 no y me hizo un rollito pero ven pero ven 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 Bueno gente, yo les voy a dejar hasta allí el video Gracias por habernos acompañado Y pues, nos vamos a ver Si es posible No sé si vamos a hacer otro por acá Y si no, pues, pero Dejaremos más videos, por supuesto Saludos pues y bendiciones